Bienvenidos, visualice de eso, comparte y muchas personas, te volteas por favor, decía muchas personas que empiezan con un ritmo que mueve a masas, que ha sido parte de la historia de la música. De pronto, sale la banda, y empiezan a roquear, el camino que lleva a Belén, bajas el valle que la nieve cubrió, 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 los pastorcitos quieren ver a su rey, les traen regalos en su mileturrón, ropa-pon-pon, ropa-pon-pon, yeah, hay nacido el portal de Belén, el niño ron.